Muy bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Augusto Tamayo, cineasta, escritor, investigador, director, gerente de Argos Productos Editoriales. Bienvenido, señor Tamayo. Un placer tenerlo aquí en el programa. Para mí. Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas, por supuesto de corrupción, empezando por una reedición de una novela que tengo aquí en mis manos y la voy a mostrar. Se llama Soplón. Ahí están, la están viendo. Y por supuesto, Argos Productos Editoriales ha tenido a bien hacer una reedición de ese ejemplar. Sí, es una novela del 63, publicada el 63 de este autor, Alfredo Moreno Mendiguri. Y nos llegó a nosotros, me llegó a mí, porque la hija, que era conocida de un amigo, se me acerca y me dice, mira, mi padre es un escritor que está un poco olvidado. Yo creo que esta es una buena novela y te podría interesar. Me la dio. Yo lo conocía. Tanto mi padre, que ha sido bueno, crítico, literario, yo también lo conocía de nombre, pero no había leído nada de él. La leo y le digo te la edito inmediatamente porque me pareció que tenía una serie de virtudes que la hacían interesante para editarla y para un público de hoy. Por una serie de razones un tanto lamentables. Digo lamentables porque es un retrato de la corrupción política, moral, pero es de todos los estratos porque es una mirada de una crudeza en las décadas del 40 y del 50, pero fundamentalmente en las esferas del poder político. Claro, retrata a esta figura de poder y todos los actos de corrupción que hay alrededor. Miren ustedes, una novela escrita en 1963 que habla del 40 y 50 y sin embargo está tan vigente en estos días porque ¿quién no habla de corrupción? No voy a decir en estos días, vamos a hablar de estos meses afortunadamente porque creo que lo más importante es poner el tema en agenda para atenderlo y resolverlo. Creo que es permanentemente importante y por eso creo que la novela también vuelve a tener vigencia como lo tuvo. Fue la más vendida durante unos dos o tres meses y en esa época hacían unas encuestas que salían en los periódicos de los libros que más se vendían y estuvo en el primer lugar, tengo los recortes en Oiga, la revista, en Comercio, en la prensa, porque seguramente el público lector de entonces, como creo que el público de ahora, encontró en la novela un retrato que lo estremecía, lo que movía como nos conmueve a todos la corrupción. Ha sido muy elogiada porque el señor Alfredo Moreno Mendigurín, escritor de esa novela, retrató muy bien la psicología del personaje, de los personajes y que había detrás de sus motivaciones, incluso justificaciones para acciones corruptas. Sí, tiene una habilidad para retratar, por un lado, eso que es, digamos, tal vez genérico en el ser humano, pero además tiene una gran capacidad para retratar al peruano, o sea, conoce muy bien la idiosincrasia, nuestra manera de ser. Entonces, retrata a la persona con ese carácter que a veces, bueno, nos caracteriza genéricamente a nosotros los peruanos, o sea, cachaciento, burlón, ligero, o sea, asume su corrupción con una especie así de hasta de... De media risa. Yo diría que hasta de carcajada. De carcajada y de compadrasco y de cosa así, con lo que llamábamos antes cunda, ¿no? O sea, vivo, ingenioso, pero absolutamente incapaz de sentir ningún remordimiento. Entonces, creo que todos esos aciertos que el autor tiene con respecto a lo que describe es lo que la hace entretenida, porque es entretenida, pero además la mirada del autor no puede ser sino cáustica, ¿no? La mirada es como, es de un humor, no decir, si es negro, porque claro, no se puede ya mirar eso sin otra. El otro, la otra actitud es la de la indignación, obviamente, ¿no? Hay que indignarse, pero a veces hay que ya, ante, bueno, además es una ficción, está cargada de ese humor cáustico que mira esto y, bueno, como que lo acepta también como una realidad. Bueno, y nada más poderoso que el humor también para entender nuestra realidad y acercarnos a lo que nos pasa y que no queremos ver muchas veces, ¿no? Efectivamente. Y además una forma de hacerlo digerible y hacerlo, porque también, claro, cuando uno lee y lee y lee, a veces es tan agobiante ver esta especie de río interminable de denuncias y que no para y aparece uno más y otro más y saltan. Los tiempos contemporáneos sí tienen esa virtud. Y también las redes y eso, no sé si eso ha hecho más fácil que se destapen. No sé si en la época que retrata Moreno Mandibure, el manto de impunidad era un poquito más grueso. Bueno, sin duda hay mayor acceso a la información. Pero no solo es eso, no es como la información llega también al ciudadano, porque podemos quedarnos básicamente con el titular que vimos en redes y no entender ni ir más allá de lo que realmente está pasando. O quizá nos aburrimos con la noticia, pero una novela sí la agarramos, ¿no? Yo creo que sí. Es una responsabilidad del ciudadano. Por supuesto. Estar informado, ¿no? De estar informados y de tomar actitudes frente a los que nos parece que está mal. Y creo que una novela, como dice usted, es un camino que, bueno, tiene el agregado de que es un objeto, no diré de entretenimiento, pero, digamos, no es estar con el día a día de la política que a veces a uno ya lo ofusca, ¿no? Entonces, es este otro universo que uno puede usar en su tiempo libre, que sin embargo me conecta con un hecho real, pero de una manera distinta. ¿Qué se puede decir sobre el acercamiento personal que tuvo el señor Alfredo Moreno con la política? Porque dice, en algún momento él también tuvo esta inquietud, ¿no? No sé si vocación, pero que hubo un desencanto en el camino, quizás se cruzó con más de un corrupto. Yo creo que sí. Él tiene una vocación de escritor, evidentemente. Escribe unos 10 libros o 15 libros, una vida relativamente corta, porque muere a los 40 y tantos años. Pero él es secretario del Consejo de Ministros en el año 52, con lo cual le da acceso seguramente. Vio cosas. Vio, tiene que haber visto. Porque además tiene un conocimiento histórico muy grande de las décadas, ¿no? De lo que fueron los presidentes, bueno, lo que fue la historia, todo el aparato político de esos años. Conoce muy bien a los partidos y todo lo que ocurrió, los acontecimientos públicos, que son, bueno, para quien estudia la historia o le interesa o los vivió, resultan muy bien retratados. Él, en principio, un poco también con la ironía, dice, todo esto es producto de mi fantasía. No, acá... No vayan a pensar. No vayan a pensar que aquí, entonces dice una cosa como, como ninguno de los personajes existe o existió nunca. Ninguna. Jamás. Y es evidente, los personajes, por ejemplo, los presidentes están retratados, evidentemente, se les reconoce. Y hay una serie de personalidades. Y a algunos, no sé si se les escapa, lo llama con su nombre. O sea que es, yo sé, no sé si ha sido una salvaguarda ante cualquier posible, digamos, represión o represalia. Esta vigencia que encontramos en la novela, Soplón, nos permite decir que los peruanos no hemos cambiado en ciertas cosas, no hemos evolucionado, no sé si culturalmente o quizá en nuestra formación, ¿no? Porque, ¿dónde empieza la corrupción en el ciudadano? Yo creo que es algo endémico. Es una lucha permanente. Yo, sinceramente, y eso no es pesimismo, es como tantas cosas en el hombre, en el género humano, es una lucha permanente. Hay ciertas cosas, hay ciertas cosas, hay que estar peleando permanentemente, acaba de salir una nota ahorita sobre el Papa hablando. Así es. Es como, no es cuestión de que no hemos mejorado, es cuestión de que esa realidad es muy difícil que desaparezca, implica, que además se muestra que existe gente que sí busca, digamos, superarlo. O sea, hay intentos de investigación y denuncias. Entonces, creo que es una lucha permanente. Es una cosa en la que no podemos ceder, va a ser siempre, no creo que vamos a llegar un momento así paradisíaco, en que todos nos volvemos honestos. Es una pugna, es una lucha, es un propósito que el hombre no debe tener, no debe cejar nunca de tener, aquí en todas partes. Esa lucha permanente, ¿no? ¿Quiénes tendrían que asumirla? Y no quiero ir por lo obvio, ¿no? Porque, por supuesto, el gobierno tiene una responsabilidad y las autoridades, pero aquí, en este espacio informativo, conversamos también con diferentes actores, con organizaciones políticas desde su interior, con instituciones y con el mismo ciudadano. Yo creo que es una responsabilidad compartida de todos. Obviamente, aquellas personas que tienen autoridad pueden hacer más. Y los que tienen la responsabilidad específica de combatirla, que tienen el encargo, que están encargados por el Estado de combatir la corrupción, son los primeros que tendrían que hacerlo, ¿no? Pero una cosa que el novelista va metiendo, no sé, con una mirada, tal vez un poco pesimista, o no sé si pesimista, pero todos, los periodistas y hasta el periodiquero o los choferes, todos, si pueden y si no tienen esta especie de permanente reflexión sobre la importancia, porque es un beneficio, ser honesto, en realidad es un beneficio para todos. La corrupción beneficia al que... pero, digamos, si una sociedad es menos corrupta, todos nos beneficiamos económicamente, moralmente. Entonces, a todos nos toca, todos podemos ser, porque tampoco se trata de decir, ah, bueno, pero los políticos, ¿no? El político no viene de Marte, es un señor, señora que ha nacido en... En un hogar, donde se le enseñó seguramente ciertos valores, ciertos no. Es, o sea, son... O qué pasó en el camino, ¿no? No es un problema de una clase, ni política, es un problema general de los hombres, de la especie, de los seres humanos, que tenemos permanentemente que combatir, educando, pensando que, bueno, que no resulta, ¿no? No resulta conveniente, no gratifica, porque en realidad la honestidad finalmente gratifica, no económicamente, pero termina gratificando espiritualmente, ¿no? Lamentablemente, eso que acaba de decir es lo que muchas veces hace que una persona ceda, ¿no? Ante la propuesta de un corruptor, porque, claro, hay dos actores acá, no solo el corrompido, sino el que hace la propuesta, ¿no? Claro. Hay dos responsables. Los dos, claro. Por eso es un problema social, es un problema... Es como la educación. La educación no puede parar, no va a haber un momento en que todos somos educados. No, es una cosa que es permanente, es un proceso, es un proceso continuo, que todo el tiempo hay que invertir esfuerzo en que se produzca la educación, igual hay que invertir un esfuerzo conjunto e individual, como individuos, pero también como colectividad, es un esfuerzo permanente que hay que invertir en tratar de combatir, no solo de reprimir ya, digamos, penalmente, sino tratar de inducir, de hacer pensar, de eso que son los valores, ¿no? De propiciarlos, estimularlos, apelar, pues, al lado que tenemos todos de nobleza, que tenemos todos los seres humanos, y tratar de estimular esa nobleza para que sienta que no debe caer en lo que no está bien, definitivamente. Fuera del aire, hablamos un poco sobre cuándo empieza la corrupción, ¿no? Y le contaba esto que leí hace algunos días, sobre la corrupción, que es tan antigua como el hombre, dicen, pero no creo que ningún ser humano nazca corrupto. No, nace con apetitos, nace con necesidades, nace con... y va estructurando su personalidad, y va educándose, y va entendiendo cómo es un conjunto de personas que tienen que convivir, y ahí es donde tendría uno que... la sociedad tendría que plantar la semillita para que los apetitos, los intereses, el soltar su propio sentido moral, que se va soltando, no se suelte, ¿no? Entonces, no es que nazca corrupto, pero nace con el potencial, porque tenemos necesidades. Entonces, algunos dicen, bueno, mejor me voy por el camino más corto, más fácil, o el que me da más beneficio, que el que me va a significar conseguir laboriosamente, honestamente. Entonces, ahí, claro, no es que sea corrupto, pero está el potencial, y ahí es donde la sociedad y las colectividades tienen que conducir para que no se caiga en ese potencial de corrupción. Esto de ir por el camino más fácil, de no hacer, digamos, todo lo necesario, nos obliga también a reflexionar sobre, por ejemplo, la igualdad en brindar oportunidades a la gente, en la reducción de brechas, y qué tanto estamos haciendo por empoderar al ciudadano. Y no responder, justamente, a este tipo de problemas. Mientras más sintamos todos que formamos parte de un sistema que es justo, que ofrece oportunidades, de que todos, bueno, y al mismo tiempo aceptemos que nos toca a cada uno, que no es cuestión de que nos caiga, pero si vivimos en una sociedad, en una colectividad, que despierten sus integrantes la idea de que es justa, de que las oportunidades son parejas, de que todos, si se esfuerzan, pueden acceder con su trabajo, obviamente que eso va a producir un ciudadano menos corrupto, más honesto, ¿no? Claro, cuando siente un ciudadano que todo, eso es terrible, porque ahí sí, claro, salir se vuelve mucho más difícil. Y a veces sentimos que estamos a veces sumergidos en eso, que es que si todos, aparentemente todos, o cotidianamente, o de una manera que ya, entonces, ¿por qué ellos no? Si todo el sistema, entonces, es un esfuerzo enorme que hay que hacer colectivo para tratar de producir ciudadanos, miembros de la colectividad, que no caigan, porque entonces es un círculo vicioso del que resulta imposible salir, ¿no? El panorama político empresarial actual, ¿no? Y todo lo que está pasando, no solo en nuestro país, en la región, lo hemos conversado mucho también en este espacio, nos da cuenta de que la corrupción puede haber también cambiado en los últimos años, que ya es transnacional. Ah, claro. Bueno, la globalización, obviamente, que cambia la dimensión de la cosa, ¿no? Aquí en la novela, claro, todo es, no todo, porque en un momento... Es más local, ¿no? Es más local, porque en los años todo era más local, y sin embargo, el personaje principal, que es este, que se convierte en un operador eficientísimo, que comienza ofreciendo servicios, es un chofer, pero comienza a ofrecer al servicio del ministro un departamentito, pues, para la querida, pero comienza a ser tan eficiente que termina llegando, claro, eso ya es un poco la ficción. Hay un momento en que sí se internacionaliza, pero era un mundo mucho más cerrado en las fronteras, pero el mundo global, obviamente, y eso, claro, comienza a adquirir una dimensión que lo hace más difícil de combatir, ¿no? Porque ya sí la... Como conocemos algunos casos bastante recientes y cercanos, en donde ya la corrupción es transnacional y es casi ya planetaria, y hay empresas o entidades, pues, que tienen tentáculos en el planeta, o por lo menos en el continente. Ha hablado usted sobre el papel importante que tiene la educación para blindarnos un poco contra la corrupción. Educación en todo sentido, ¿no? Desde el hogar, el colegio, y formación, algún tipo de formación superior, no lo sé. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestra ley? Yo le hago esta consulta por el espacio en el que estamos y porque nosotros, desde el Jurado Nacional de Elecciones, impulsamos también una reforma electoral que nos blinde contra esas cosas. Yo creo que, digamos, mientras se perfeccionan los mecanismos del Estado, todos, todos, desde los educativos a los electorales, a todos los mecanismos que finalmente nos afectan, nos condicionan, vivimos, digamos, regidos por esos mecanismos, mientras más se perfeccionen, mientras más eficientes sean, mientras más cumplan sus cometidos reales, mientras más transparentes sean, mientras más muestren al ciudadano de que esos mecanismos son honestos y que están garantizando una imparcialidad cualquiera de ellos, educativos, policiales, electorales, judiciales, mientras más percibamos que son eficientes, que funcionan dentro de parámetros, de reglamentos, de leyes, de normas y que se cumplen, menos creo yo que seríamos propensos a querer el camino fácil. Porque, ah, pero mira, pues, acá, esto está amarrado, esto no va a ser nunca, entonces mejor me voy por acá abajo. Que es generalizado ese pensamiento. Creo que lamentablemente es generalizado. Entonces, hay una labor que no hay que, obviamente, cejar nunca, pero es grande y es fuerte y es necesaria y es un poquito, no diré cuesta arriba porque eso lo pone medio pesimista, pero es complicada y tiene que ser asumida por gente muy decidida. Eso sí demanda de gente que sí sienta que tiene la vocación de instalar un sistema que funcione y que sea honesto y que tenga las capacidades. Es una cosa también de carácter y de decisión de quienes asumen la responsabilidad. Saliéndonos un poquito de la novela, pero siguiendo en el camino, en la línea de lo que es el arte y cómo a través del arte podemos entender muchas historias. ¿Tiene usted en su haber películas, series, documentales? Yo le consulto, ¿cómo calan las historias de corrupción en el espectador? Sí calan. Sí calan porque todos tenemos un nivel de indignación y cuando nos lo muestran, en el cine peruano hay, pero no tanto el cine peruano no es tan grande, pero en el cine que es así masivo y que produce mucho, hay mucho. En el cine norteamericano ha habido, pero desde los años 30, películas de denuncia, de denuncia de esta área, y calan mucho, la gente se emociona y es, yo creo, mire, ahora ha tocado un tema interesante, creo que es un mecanismo formativo, la gente cuando lo ve tan claramente y lo ve y además se dramatiza, o sea, hay alguien que está en peligro, hay alguien que sufre como consecuencia, se emociona y tiene un impacto y reacciona y hasta se emociona y está a favor de que triunfen, digamos, las fuerzas del bien y le agarra una antipatía y un rechazo a las fuerzas del mal. Y yo creo que tienen. Yo, modestamente, a mí me ha llamado tanto la atención de Moreno Vendiguren, que me la trajo, como conté, creo, la hija, que le he pedido permiso para hacer un guión. Ahí está, eso le iba a consultar. Y entonces, sí, porque creo que se presta... Que podemos ver en la pantalla grande. Se presta muy bien para una película, tiene un ritmo cinematográfico, va avanzando, claro, es como episodica, porque van envolviéndose y va creciendo. Cada vez, digamos, el operador lo llaman para hacer cosas cada vez más grandes, intrigas y negociados cada vez más grandes. Algunos son tan imaginativos que me temo que pueden dar pie a que alguien... Hay unos que son muy originales, yo no lo sabía, pero son de una viveza o de una inteligencia corrupta. Entonces, van creciendo en dimensión. Bueno, digamos, la mirada un poco desencantada es que al final, este hombre que ha sido un chofer, pero que ha ido creciendo, al final lo jubilan, se va feliz, condecorado, tiene dinero, y se muere tranquilo en su cama. Entonces, es una sensación de impunidad que también subleva, que creo una de las funciones, subleva al lector que no puede ser. Entonces, eso es bueno. ¿Y esta impunidad le parece que en la actualidad sigue vigente? ¿O en ese sentido estamos haciendo...? Bueno, 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 no. O sea, no tenemos alguno... No, no, perdón, me retracto, evidentemente. Por ejemplo, ninguno de los personajes que no están descritos... No están con prisión preventiva, ni nada. Ninguno terminó, además. O sea, creo... A ver, déjeme pasar revista a la memoria. Creo que ninguno de los personajes que uno puede identificar terminó... Claro. Terminaron bien, la mayoría. Ahora no, estamos viendo... Lo cual creo que nos da un pequeño margen de optimismo, ¿no? Porque sí está viendo. Creo que ha habido una reacción de la ciudadanía, ya han habido autoridades, ya han habido personajes que seguramente con coraje, con valor, han encarado su responsabilidad, repito, y aparentemente la están... Porque, bueno, hay... Aparentemente personas... No puedo yo ser quien defina, que parece que son culpables y están pagando de alguna manera su culpa. Claro, en todo caso, como bien dice, el ciudadano ve, ve que hay acciones... Eso es bueno. ...en respuesta a actos de corrupción y esperamos que estas sigan. Eso reafirma la confianza. Y hay material, ¿no? Hay material, creo, para hacer películas, para hacer series, para hacer documentales y para que Argos siga publicando muchos más libros. Sí, sí, sí. Siempre, bueno, buscamos los temas que nos parece que pueden tener interés. Claro, tenemos unas líneas. Todo editorial tiene unos temas, ¿no? La literatura es uno de ellos. Y a usted, principalmente, le interesa mucho la historia también. Me interesa muchísimo la historia, me interesa mucho la arquitectura peruana, me interesa el cine, la literatura. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, señor Tamayo, por habernos acompañado. ¿Dónde pueden conseguir nuestros televidentes? Está en las librerías. En todas las librerías. Es un libro, digamos, por un lado, muy fácil de leer, porque está muy bien escrito. A mí me sorprendió cuando... Pero es muy fácil, no es una literatura intrincada ni complicada. Y, por otro lado, accesible. Y es un libro, claro, de edición normal, ¿no? No es una edición de lujo, entonces es muy accesible. Bueno, pues sin duda es responsabilidad de todos nosotros, los ciudadanos, informarnos a través de noticias, de informes especiales, de investigaciones y también de novelas. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más aquí en JN Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!